de la noche de ayer, esto debido a una modificación en el grito de independencia que hizo Isabel Arvide, cónsul de aquella nación. Se puede apreciar en las imágenes como una mujer le reclamó a la cónsul mexicana por haber modificado la letra del tradicional grito. Inclusive se subió al escenario para continuar la ola de reclamos y terminar a unos pocos metros de la cónsul. Pero vamos a ver aquí un fragmento de lo que sucedió en la embajada allá en Estambul. ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva López Obrador! 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 López Obrador! ¡Viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! Pues no cabe duda que este grito de independencia en Estambul resultó muy incómodo, ¿verdad? Y ahora continuamos de Estambul, nos vamos hasta Michoacán con este video que también ha dejado mucho que desear. Le platico que una mujer golpeó a un repartidor de pizzas en Uruapan, Michoacán, aunque se desconoce la razón de lo que ocurrió de esta pelea, ¿verdad? En las imágenes se puede ver cómo la mujer en compañía de un hombre agrede a este repartidor, inclusive le arrojan una piedra. El agredido jamás peleó en contra de la mujer, pero sí se defendió de los golpes que el otro hombre le realizó. Hasta hoy se desconoce qué sucedió en realidad y qué pasó después de esta pelea o si llegaron las autoridades a detenerlo. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral en Twitter. ¡Aquí no me va a hacer no marcha! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, puta, dale! ¿Ah? ¡Dale, dale! ¡Ni werbe! ¡Ese es el creerente se puede hacer! ¡Me dio miedo! ¡Cómetelo, puta! ¡Ah! ¿Ah? ¡Cómetelo, puta! Una lástima lo que ocurrió allá en Michoacán. Y ahora vamos a cambiar de tema a un video para que usted se ría. Aproveche este día de azueto y se ría de perder un par de minutos. Déjeme le cuento que Jocelyn, un usuario de TikTok, grabó un video donde explica la graciosa equivocación que tuvo una pastelería con su pedido. La joven aseguró encargar un pastel de los personajes de caricatura Rick and Morty, pero al recogerlo, adivine qué, le entregaron uno del cantante Ricky Martin. ¿Cómo ve? Este hecho causó risas y diversas reacciones en las redes sociales. Por fortuna, Jocelyn aseguró que solo le quitaron el rostro del cantante y el pastel ya fue regalado a su primo. Pero vamos a ver aquí este gracioso video. Después se hace cuenta que mi primo cumpleaños hoy y de que pidió su pastel de Ricky Martin de la caricatura. No cabe duda que al primo jamás se le va a olvidar ese cumpleaños número 16. Pero usted dígame, ¿qué le parecieron estos videos que le presentamos el día de hoy? Nos puede comentar y nos puede seguir en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tenga un excelente azueto y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!